Durante la noche de este sábado se registró un accidente sobre la avenida Poetas casi al cruce con la calle Pimpinela en la colonia Palmar del Progreso, donde el conductor de una camioneta perdió el control y se fue a un canal. Por fortuna, la camioneta quedó únicamente con la punta en el interior del canal, logrando salir de esta manera los tripulantes, quienes resultaron ilesos para después huir del sitio. Tras las llamadas al 911, enseguida se presentaron elementos de la policía municipal, quienes a su llegada pudieron percatarse de que, en efecto, se encontraba una camioneta pick-up en color blanco, la cual únicamente se le podía apreciar la parte trasera y parte de la caja, mientras que el frente se encontraba al interior del Arroyo La Virgen. Debido a que no se encontraba ninguna persona en el lugar, los oficiales de la policía solicitaron la presencia del personal de tránsito municipal para que estos se hicieran cargo del vehículo y llevarlo a un corralón, donde sería reclamado por su propietario. Para esto, personal del Cuerpo de Bomberos se hicieron presentes en el lugar, señalando que al no existir riesgos, continuarían con los trabajos de las inundaciones que se estaban registrando en otros puntos de la ciudad, ante lo que personal de tránsito se quedó para esperar la grúa. Dos personas lesionadas fue el saldo de un accidente marítimo donde una lancha se volcó en la playa de conocido hotel ubicado cerca de la terminal marítima. Esta situación ocurrió luego de que el capitán de dicha embarcación quiso desembarcar en la playa, lo que provocó que llegaran las olas y volcaran la lancha y, de esta manera, cayeran al agua todos los tripulantes. Al momento de que una extranjera estaba queriendo salir del agua, pisó en la tierra donde habían caído los anzuelos, propiedad de la embarcación y, de esta manera, fue que se ensartó dos en su pie, por lo cual los reportes del 911 comenzaron a llegar. Al lugar se presentaron guardavidas del Cuerpo de Bomberos, quienes auxiliaron en primera instancia a la mujer para posteriormente llegar personal del hotel, los cuales la llevaron en una ambulancia particular a un hospital. Mientras tanto, en el lugar se encontraba el capitán, el cual estaba bastante asustado y a punto del desmayo, puesto que se impresionó bastante al ver cómo la embarcación se volcaba. De igual manera, elementos de la Q roja, al ser informados, se presentaron hasta dicha playa, donde le brindaron los primeros auxilios. Lo checaron de sus signos vitales, los cuales estaban dentro de los parámetros normales. Asimismo, el hombre, muy molesto, dijo que se apurara, puesto que tenía que ver que su lancha fuera remolcada hacia los muelles de los peines. En el lugar, varias personas se prestaron a ayudar al hombre, el cual trataba de desvolcar la lancha, misma que era golpeada por las olas, y fue luego de varios intentos y con el apoyo de unas 15 personas aproximadamente, fue que lograron volver a su posición normal la lancha, misma que fue remolcada por otras dos embarcaciones hasta los peines. Con este reporte, se hace un atento llamado a las autoridades marítimas para que hagan algo al respecto, puesto que esta es la segunda embarcación que se accidenta en la misma zona, esto luego de que los lancheros se salen para abordar y desembarcar a sus clientes, la mayoría de estos turistas, muchos mexicanos y extranjeros. Cuando intentaba cruzar la avenida Los Tules, justo frente a lo que es Plaza Caracol, un hombre resultó con ser lesiones al ser impactado por una motocicleta de conocida pizzería ubicada cerca del sitio. Se dio a conocer que el peatón al momento de cruzar, de repente se percató de la moto y trató de regresar, lo que provocó que el motociclista derrapara y de esta manera se lo llevara de corbata, causándole lesiones tanto en su pie izquierdo como en su cabeza. Motociclista y peatón quedaron tirados, razón por la cual varios conductores, al momento de percatarse de los hechos, solicitaron la presencia de las autoridades, llegando al lugar elementos de la policía municipal del grupo táctico, quienes acordonaron la zona para evitar fueran a ser atropellados, además de que auxiliaron a los dos lesionados, solicitando la presencia de una ambulancia para que los atendiera, además de tránsito, para que se hiciera cargo del accidente. Más tarde, hasta el lugar se presentó un voluntario que con su equipo procedió a brindarle los primeros auxilios al lesionado, además de que en el lugar se encontraba un paramédico particular, quien de igual manera prestó el apoyo mientras llegaba personal del cuerpo de bomberos a bordo de una ambulancia para que de esta forma estabilizar al paciente, entablirlo y trasladarlo a recibir atención médica. Más tarde llegaría al lugar una ambulancia del cuerpo de bomberos, quienes lo llevaron a recibir atención médica a la Clínica 170 del Seguro Social, donde quedó siendo atendido por personal médico. Por su parte, personal de tránsito municipal levantó los registros que serían turnados ante el agente del Ministerio Público. Un empleado de una tienda de conveniencia ubicada en la calle Revolución a Italia en la colonia Villa de Guadalupe se trasladaba a depositar dinero y durante su trayecto fue asaltado por sujetos desconocidos, los cuales lo subieron a un vehículo para quitarle el efectivo. Después de este hecho, le dispararon dejándolo herido en la colonia Paseo de la Rivera en la delegación del Pitillal. Personal de la Policía Municipal acudió al lugar donde se entrevistó con el afectado, quien fue atendido por personal de bomberos, quienes lo trasladaron a recibir atención médica. De igual manera, levantaron los registros correspondientes bajo orden y conducción del agente del Ministerio Público, quien dijo esperaran al personal de la Policía Investigadora. Se dio a conocer que este hecho fue catalogado como lesionado por proyectil de arma de fuego y tentativa de privación de la libertad en la colonia Paseo de la Rivera. Fue a las 11.32 horas de este domingo, cuando el señor Luis N. reportó que en la calle 5 de septiembre, en el número 700, cruce con la avenida Las Torres, se encontraba una persona de aproximadamente 30 años sangrando de la pierna, quien al parecer le habían disparado con un arma de fuego. El lesionado gritaba que lo habían levantado y pedía ayuda sin poder levantarse. Asimismo, señalaban que el vehículo del cual lo bajaron era un auto compacto de color rojo. Para atender el reporte, acudieron los agentes de la unidad PB353 a cargo del oficial Martín Bautista, el cual se entrevistó con Fabián N., de 32 años, con domicilio en la calle Violeta de la colonia Jardines, quien declaró a las autoridades que dos sujetos lo abordaron en la calle Revolución y Francia, en la colonia Villa de Guadalupe, quienes lo subieron a un auto compacto rojo y una vez en el interior le dispararon en la pantorrilla derecha, posterior lo bajaron quitándole el dinero. Al lugar se presentaron paramédicos de la ambulancia B674 a cargo de César Noé Cueto, mismo que, luego de brindarle los primeros auxilios, lo trasladó al hospital regional. La mañana de este sábado, falleció al interior de la clínica 42 del Seguro Social un joven quien el pasado 8 de septiembre ingresó a causa de haber recibido una descarga eléctrica cuando se encontraba laborando en una obra en bucerías. Sobre los hechos, se dio a conocer que el joven Alberto N., de 31 años, vecino de bucerías, quien labora para una empresa constructora, se encontraba laborando en una obra en construcción ubicada en dicha demarcación y fue llevado a la clínica donde, la madrugada de este sábado, falleció. Personal de la Policía Municipal recibió el reporte por parte del Trabajo Social en la clínica 42, donde señalaban sobre el fallecimiento de la persona. Los agentes de la Policía Municipal acudieron al hospital donde recabaron toda la información y dieron aviso al agente del Ministerio Público para iniciar con el llenado de registros. Personal de la Policía Investigadora y del CEMEFO se hicieron cargo del cadáver, el cual fue trasladado a los descansos, donde estaría en espera de ser identificado por sus familiares, además de determinar la causa de muerte. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.